Justamente es una samba plutoniana llamada Nueva Luna, Mundo Arjo. Esa canción de amor pinta un amanecer Indiferente, perdida y con su vida Mi idea de amor, un par por siempre En tu luz es mi, solo un rayo de luz Inconsistente a vos Y nace al olvido de los días No sé por qué jadeante el río despertó Como no somos apenas retenidos No sé por qué jadeante el río despertó Febrero de vinilo, rojo carmesí Inútilmente Tratando de salvar la seda de tu piel Con todo fiera, tal vez oír Una dulce oración en el plexo suave Con todo fiera, tal vez oír 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 Y por qué toda la poesía Y toda la vida No sé por qué jadeante el río Este río tendrá que parar Siento miedo de que no solo a partir No estáis No estáis CC por Antarctica Films Argentina